Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien. Todo esto que estamos viviendo es verdad que no está lloviendo, es verdad que en España siempre ha habido periodos de sequía, que hay unas horas donde llueve menos y otras donde llueve más, pero todo esto parece que está acentuado, ¿no? Está acentuado sobre todo con la política de recursos hídricos del gobierno de España que directamente está dejando a la nación en una situación lamentable, ¿no? Sí, una política consiste en no hacer nada, ¿no? Porque claro, se supone que sabiendo que España es el país que es, y esto lo sabemos todos, ¿no? Desde que éramos pequeños. Porque desde que éramos pequeños hemos sufrido, padecido y escuchado siempre los mensajes con relación a la sequía, porque nuestro país, al margen de que haya más o menos cambio climático, siempre ha sido un país en el que los recursos hídricos, temporalmente, en determinados ciclos, pues han sido escasos, ¿no? Entonces, claro, este señor lleva cinco años en el gobierno y en cinco años no ha hecho absolutamente nada. Sí, bueno, sí que ha hecho, y lo está diciendo usted, y lo dice también el señor Germán Terz, lo que ha hecho ha sido destruir 108 presas. Ahora, por ejemplo, hay una polémica bien grande en Extremadura con el embalse de Torrecaballero, porque la gente en Extremadura no entiende por qué se tiene que destruir una presa que ha venido cumpliendo su función cara a la ciudadanía y por qué no se deja, en todo caso, incluso se consigue mejorarla en su efectividad con los medios tecnológicos que ahora hay y que pueden hacer que el agua que tenemos en cualquier punto de España realmente tenga un uso mucho más duradero y efectivo gracias a la tecnología, como por ejemplo hacen los regantes españoles en la zona del Levante, en el campo de Cartagena, en Murcia, en Almería, que es una de las zonas tecnológicamente más avanzadas en lo que se refiere al aprovechamiento hídrico, muy al nivel de los judíos, que lo han hecho y lo hacen de una forma absolutamente ejemplar. Y, sin embargo, no se hace absolutamente nada y esto ya lo hemos comentado más en una ocasión, es decir, no se hacen presas porque parece que las presas son franquistas y entonces hay que no solamente no hacerlas, sino que hay que destruirlas. No se hacen trasvases porque los trasvases era una cosa que se le ocurrió a José María Aznar y, por tanto, también es malo y las desaladoras, por lo que se ve, tampoco las hacen. Entonces, estamos llamados a que cualquier conato de sequía que hay en España lo vamos a sufrir muchísimo más. Eso sí, el señor Sánchez va a aprovechar en cada momento para decir que todo lo que sucede, absolutamente todo, es por culpa del cambio climático. Cosa que, como usted también ha dicho, no negamos el cambio climático, evidentemente se produce de la forma que sea, pero en España siempre hemos tenido sequía, la pertinente sequía de la época de Franco y siempre se han hecho cosas y ahora lo único que se hace es ir en contra de las medidas desde el punto de vista de las infraestructuras que hay que tomar para que cuando llegue esa sequía que nos está llegando en este momento, pues tengamos unas posibilidades de abastecimiento a la población que de otra manera no tendríamos y que seguramente no tendremos al paso que vamos, claro. Bueno, vamos a continuar y quiero, voy a poner un mapa, el señor Vera, es un mapa, ahí lo ven toda la gente, al parecer hay una gran borrasca y concretamente las lluvias, si ustedes van viendo, llegan a Marruecos, se está lloviendo muchísimo, llega a toda Europa, incluso a las Islas Canarias, pero sin embargo casi en tres cuartos de la península ibérica no llega ni una gota de agua. Y a continuación de esto, señor Vera, yo lo voy a ponerle a ver la siguiente noticia, dice máquinas para cambiar el tiempo y el clima, la geoingeniería. Señor Vera, ¿en qué consiste estas máquinas para cambiar el tiempo y el clima? ¿Y esas máquinas para cambiar el tiempo y el clima se podrían estar ya utilizando? Pues esperemos que no, ¿no? Pero ¿quién lo sabe? Difícilmente lo vamos a saber si en este ámbito no se produce algo que es fundamental para poder conocerlo, que es que los partidos políticos, que son los que tienen que defender los intereses de los ciudadanos, pues hacen las preguntas que tienen que hacer al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo hubo una interpelación, no me acuerdo, el diputado español, sobre el tema de los famosos chemtrails, estos que se producen en los cielos que vemos, en ocasiones con numerosos aviones pasando para arriba y para abajo, que sabe que hay una cierta polémica, porque parece que hay unos chemtrails que efectivamente son de origen absolutamente natural por la condensación del vapor de agua, pero hay otros que también existen y que podrían ser porque, bueno, pues se echan al exterior productos químicos que en este caso están asociados a lo que es el cambio del clima para conseguir que, por ejemplo, llueva más en unas determinadas zonas que en otras. Esto es una cosa que es bastante común y es muy conocida. Los más expertos son los chinos que lo hacen con bastante asiduidad y con frecuencia. Lo hicieron en las Olimpiadas para evitar que, por ejemplo, en Pekín cayese agua durante la inauguración y otros eventos importantes que se produjeron en los Juegos Olímpicos y realmente es algo que se puede hacer. Todos los países, todas las potencias, superpotencias, tienen avanzadas fórmulas para conseguir sembrar nubes, que es lo que se llama. Se hace una siembra de nubes y luego se las provoca a esas nubes que se han sembrado se les provoca para que llueva. Bueno, aquí la verdad es que ya que tenemos la tecnología podían hacerlo para que llueva en España. Sin embargo, no se hace. No sé si en ocasiones a lo mejor lo que se pretende es que llueva en otros sitios. Con relación a eso que decía de esa mancha y, hombre, eso, quien mejor puede explicarlo en este mapa que usted ha estado proyectando, quien mejor puede explicarlo es un experto en meteorología, ¿no? Porque puede haber muchas razones para que eso sea así, ¿no? A veces, de una forma inapropiada, pues resulta que las nubes por obra de un anticiclón pues a lo mejor van mucho a unas zonas en donde llueve menos y en otras que llueve habitualmente, pues no. O sea, eso lo tendría que explicar un meteorólogo. Pero, evidentemente, máquinas y fórmulas para introducir cambios en el clima, en la diversidad climática, ya que existen. Usted se acordará que, por ejemplo, los americanos en Vietnam provocaban monzones. Aparte de echar el agente naranja que fue tan terrible y que mató a tantísimas personas inocentes, provocaron monzones. Porque se suponía que cuando los monzones estaban funcionando, pues los Vietcong tenían más dificultades para defenderse. La realidad es que ni con monzones ni con nada a aquella guerra de Estados Unidos le salió bien, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, sabemos que eso es y además sabemos también que hay unas sondas que le llaman la máquina del tiempo que están ahí en Alaska, pero que también la tienen los rusos y la tienen los chinos que se llaman HAARP. Y las HAARP, según toda la información que los expertos en estos ámbitos han trasladado, pues las HAARP son armas bioclimáticas que son capaces de producir todo tipo de variaciones climatológicas y que eso ya a través simplemente de la focalización de esas sondas de altísima frecuencia en determinados ámbitos, pues efectivamente se puede producir. Ahora, ¿lo vamos a saber? Pues no lo vamos a saber porque no hay ningún partido que haga preguntas en ese sentido o haga una investigación. Yo aquí, como el PP tampoco parece que esté animado a hacerlo, sí que le animo, parece que tienen más interés en hacerlo. Los diputados de Vox pues les animo a que insistan, a que pregunten, a que hagan una investigación en serio porque seguro que investigando nos vamos a llevar más de una sorpresa. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión. Muchas gracias a usted. Buenas noches.